La mañana de este 13 de septiembre en el matutino de Televisa Hoy, anunciaron la presencia del diputado y actor Sergio Mayer. Sin embargo, horas más tarde dijeron que él no se presentaría, ya que reportaron el se encuentro hospitalizado. En ese momento, Arad de la Torre dijo que esta información no les constataba, pero que Sergio Mayer no les contestaba el teléfono. Andrea Legarreta añadió que el día viernes, cuando invitaron a Sergio Mayer, él aseguró que él estaba teniendo una enfermedad en el oído. Minutos más tarde se confirmó que efectivamente Sergio se encuentra en el hospital. Incluso se reportó que él pudo haber ingerido alguna sustancia que le haya hecho muchísimo mal. En el programa Sale el Sol, la conductora Johanna Vega Viestro mencionó. Se habla de una intoxicación que ha hecho que pierda el 90% del oído. Mientras tanto, en el programa Todo para la Mujer de Maxine Woodside, se dijo que Sergio Mayer fue hospitalizado por una hipoacusia. Esto podría hacer que Sergio Mayer perdiera la totalidad de audición en uno de sus oídos. La periodista mencionó que esto pudo haber sido a causa del consumo de alguna sustancia. Por su parte, Carla Iberia Sánchez confirmó la hospitalización de Sergio Mayer. Ella incluso mencionó que aunque él se encuentre estable, su estado de salud es delicado. Esto está llegando a pocos días de que Sergio Mayer fuera señalado por el presunto uso de influencias. En el caso de Héctor N., a quien su hija junto con Ginny Hoffman, lo señalaron de haberla tocado. Esto, por supuesto, de una manera indebida. Precisamente en el programa Hoy, Sergio Mayer hablaría de este caso en particular. Y aunque los conductores del matutino no dieron a conocer más detalles al respecto de la salud del exdiputado, según los reportes del public relacionista Carlos Salomón, Sergio está delicado pero estable. A su vez se dijo que afortunadamente Sergio Mayer no se encuentra en el hospital por algún contagio de la enfermedad mundial, sino más bien es otra enfermedad que llegó a su cuerpo. Con sus propias palabras, Carlos Salomón mencionó Les comparto que mi amigo y hermano Sergio Mayer está hospitalizado. No es la enfermedad mundial afortunadamente. Está delicado pero estable. Es un hombre fuerte y saldrá adelante. Más tarde, Vicky López, la representante de Sergio Mayer, dio a conocer las verdaderas causas de la hospitalización del también actor. Parece ser que efectivamente, Sergio Mayer si va a perder la audición de un oído. Hasta este momento, ningún familiar de Sergio Mayer ha hecho algún comunicado. Pero tal cual como lo dijo Vicky López, es muy probable que nunca se haga un comunicado. Isabela Camil, a través de redes sociales, no ha mencionado absolutamente nada. Sergio Mayer Mori tampoco se ha pronunciado al respecto. Por esta razón, muchísimos internautas han llegado a preguntarse qué tan cierto es que Sergio Mayer se encuentre tan delicado. Puede que él efectivamente esté muy mal, a tal grado que su familia no quiera adelantarse a decir algo erróneo. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.